Keep it bueno Maluma baby Gracias a Dios te fuiste Ya no tengo nada contigo Sé que te fuiste triste Pero yo ahora estoy tranquilo Claro que no funcionó Pelea porque sí, porque no Y ahora Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo hecho está hecho Como putas me olvidas Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, ya lo he hecho Está hecho como putas me olvidas Cómo olvidar la noche donde tú y yo solo prendimos El cielo estrellado, champaña, mil velas Qué rico esa noche lo hicimos Y no era sexo y ya siempre fue algo más Hasta tu vieja me quiso No podrás olvidar, ya lo he hecho, ya lo he hecho Ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho Tú no tenías derecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho Tu carro ahora es bici Te perdiste en el bici No sé qué te pasó Te pillé en el party, mami Estaba borracha y oliendo a Mari ¿Qué pasó con la que conocí? Ya estás acabada, tú no eras así Sé que estás dolida Pero ya no eres mía Si sabes contar, no cuente conmigo Disfruta tu vida Y ahora Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, ya lo he hecho Está hecho como putas me olvidas Mientras tú te matas con tequila Fumando en la ventana noche y día Tú no tenías derecho Ya lo he hecho, está hecho Como putas me olvidas Otro capítulo más Pa' todas las mamacizas Maluma Maluma, baby Que bueno